que de nuevo les puedo traer y qué contenido nuevo van a disfrutar en el canal creo que me hace falta un poco de luz más aquí enfrente ahorita lo soluciono 123 grabando bienvenidos amigos del show mi nombre es Kevin Reyes y están en el fabuloso canal de krsdn pues hice un programa piloto el domingo para contarles sobre las nuevas temáticas que iba a usar en el canal sobre comentarios que iba a hacer de temas que son importantes tenía un guión escrito y la verdad sonaba un poco plástico no me gustó suena como que estoy tragando las palabras tendría que leer el potter prompt que va saliendo también empecé a hacer como un podcast serio con un micrófono profesional para sonar como impresionantemente suena cuando canto pero bueno no se puede porque tendría que conectarlo y hablar extremamente buenas y qué tal cómo van y aquí tengo yo mucho que contarles pero también traje un poco de luz una lámpara más para que me ilumine y podamos platicar quería contarles de de cómo podrían grabar música o cómo pueden hacer un mini estudio pequeño también estaba pensando poner un estudio las luces atrás y todo pero dije yo que era demasiado ostentoso usar mi consola para que puedan se la voy a compartir a contraluz que bárbaro la pinte con un glas una noche los glases se los compré a una amiga eran morados y plateados pues no me los acepto porque no usaba esos colores y bueno yo estaba enamorado de ella y bueno como sabrán si resultó anduvimos un tiempo todo pero yo en mis noches más terribles pues lloraba de pena y pintaba mi consola no podía hacer música en esos tiempos trabajaba yo en una gasolinera y el trabajar en una gasolinera ustedes saben que no es malo ni nada pero son trabajos muy repetitivos que a uno les absorbe todo su tiempo o sea es demasiado tiempo el que estás ahí demasiado esfuerzo y el presupuesto y lo que ganas pues no es mucho también saben que no solamente paseo a miller me gusta también pasear en la motocicleta traer consejos sobre motores y cosas de esos no sé mucho de motocicletas pero si lo que sé es como encenderla caminar y andar tranquilo en ellas ahí pueden ver en el canal algunas tomas son de novato porque he usado mi mi teléfono para grabarlo cosa que también lo estoy haciendo ahorita pero hice algunas configuraciones para que puedan disfrutar de manera amplia mi plática hoy traigo un monólogo de muchos temas y pues vamos a ver cómo fluye este es el primer programa piloto de krs bien el el blog personal podríamos ponerlo porque ya tenemos lo del motoblog que es la parte de las motocicletas a los que les gustan las motocicletas la parte del gameplay a los que les gusta jugar consolas y algunos videojuegos y también la parte musical porque hago música temas musicales intento hacer música aunque lo mío es hip hop y escribir algunos temas ahí con letras de peso y ahorita puedes hacer el moto hacer este blog personal porque todos tienen mucho que decir y al final no dicen nada entonces yo me tomé el tiempo también de decir pucha cómo puedo yo hacer para para también tener mi programa y platicarles no estoy muy tranquilo ahorita sentado aquí la verdad porque no soy una persona que está estática o que no hace movimiento con las manos porque me gusta estar moviendo las manos y diciéndoles todas las cosas pero trataré de ser un poco más sobrio más calmado y de mis temas no dejarlos en el aire si me ven que volteo a ver para allá pues es mi otra cámara que tengo pero es un espejo con el que me reflejo la luz poco a poco ahí van a ver los avances esta luz estamos de noche grabo de noche porque al día en cuando grabo de día el brillo es demasiado y el contraluz aquí pues queda horrible la verdad queda mejor así el juego de las luces es importante cuando van a grabar porque si ven una pequeña luz hace un gran cambio pueden ver ahora si se me ve bien el rostro pero le quita mucho a la profundidad de atrás entonces lo vamos a encender siempre hay que poner cosas interesantes que las personas les gusten pensaba poner mi computadora ahí atrás pero dije yo que era demasiado no sé lo quise hacer un poco más simple más rústico no tan presuncioso o ostentoso arriba hay un bello cuadro del mar tal vez pueda subir la cámara a veces se me cae el teléfono cuando hago estas tonteras se me cae el tripié bueno con los temas importantes que quería tocar era sobre algunas recomendaciones de multimedia que ustedes deberían de ver por ejemplo películas o algunos libros que deberían de leer o tal vez el anime hay anime que deberían de ver y no morir sin verlos como también la música de Akira Yamaoka Akira Yamaoka es un compositor japonés que sale en los juegos de Silent Hill 2 Silent Hill 1 Silent Hill 3 él es el compositor es una obra maestra como saben la música es importante en los videos porque la música creo bueno no es que creo sino que es lo que yo he observado y lo que me han enseñado mis maestros que es el 50% de un video un video con buena música a las personas les va a gustar bueno me quedé en silencio para tratar de poner algún tema en ese espacio ojalá pueda hacerlo que todo se grabe bien no quiero extenderme mucho en el video en este video piloto porque no quiero aburrir tampoco la vez pasada el primero que hice el domingo dura 30 45 minutos hablo un montón de cosas empiezo a sacar todo me emocioné demasiado es más ando en camisa andaba con mi camisa verde y ni me di cuenta de que la toma me agarraba parte del calzoncillo y entonces horrible o sea salía era horrible grabar así en vivo como lo quería hacer sin edición a matacaballo pero me di cuenta de que simplemente no se puede y si se hace saldría muy plástico y es que ocupo segunda ocupo otra persona tal vez para poderme desarrollar en los temas ahorita voy a platicar yo solo como si fuera mi podcast pero más adelante puedo invitar a alguna persona que platique con nosotros de algún tema en específico o que nos de sus comentarios sobre lo importante que es lo que estamos hablando si es de alguna película multimedia o de algo en especial les iba a platicar sobre también de la saga bueno de la música como les dije que no debería de morir sin escuchar a Kira Yamaoka un gran compositor uno de mis compositores favoritos como también hay mucho rapero que rapee en español que me gusta que es antiguo y como pico si me gusta su rap sus letras hay otros que cantan profundo si pero lo que más sigo yo es escribir poesía estoy escribiendo mi novela Marlott y su reflejo que trata de una mujer que es inmortal pero no inmortal normal sino que es una pequeña mujer de 16 años que siempre ha existido y no tiene recuerdos de dónde viene quién es nada porque siempre ha estado ella siempre es así y bueno ahí voy más o menos tengo una canción en el canal se llama creo que así se pudo Marlott le puse Marlott y su reflejo se llama es un rap es la mujer edad de estrella algo así es interesante lo que lo quiero hacer libro lo quiero o sea quiero escribir el primer capítulo tengo varios capítulos escritos a mano en la computadora pero quiero conjugar todo para que no sea un montón de un montón de pájaros volando verdad mejor que sea uno en mano eso y también tengo el otro proyecto del proyecto Némesis que es un proyecto que tengo más de creo que 15 no voy a ser menos exagerado creo que unos 16 no la verdad son unos 8 años o 9 años tratando de escribirlo que es Ania su hermano Marcos y tres entidades que existen en un mundo un mundo muy similar al de nosotros pero no es nuestro mundo y pues resulta que científicos han logrado detectar en el universo un pequeño componente una caja negra tipo como esto que es más pequeña que un libro la verdad es como un libro que en un libro que en un líquido morado hace un tipo de letras y hace formas y con la tecnología lograron construir una pirámide invertida y bueno y que al unir toda la tecnología y esto pueden viajar y moverse entre universos y ver diversas cosas y hasta lo metafísico resultando que conocen a Aña y a Marcos que son dos entidades que no viven en ningún plano no viven en el plano físico ni en el plano digital ni nada, son entidades que existen en todo técnicamente pues son como dioses pero por ahí voy, voy dándole el matiz está una villana que es alfasis, que es la científica que se vuelve loca por este tema y bueno, y creo que traga algo del agua y el pelo se le vuelve negro y su pelo puede devorar todo el pelo es negro y devora todo pues toca las cosas que toca las vuelve hollín y cenizas y así se va destruyendo el universo poco a poco y así va tengo el último capítulo escrito en mi cuenta de Facebook, en una página guardada también, y también tengo algunos capítulos escritos en mi blog, les recomiendo el mega blog mega, mega punto nz que es un servidor para subir contenido pero privado y este servidor tiene 50 GB en línea entonces lo recomiendo tal vez lo puedo escribir acá que otro tema quería compartirles bueno, esos son los temas que estoy tratando de llevar a cabo en mi vida los planes que son un poco complejos por el hecho de de la gramática y cómo contar una historia y mantenerlos atrapados pero también esto que tengo en mi mano es, no se distraigan es una pelita que va arriba de la de la lámpara se la quité para que me dé un poco de luz aquí de frente ojalá les guste el tipo de iluminación que tengo trataré de ir mejorando en en el video pero lo importante es el contenido y lo que estoy hablando, verdad ya que voy a alterarme la gorra para para dar otro ángulo mi gorra es de los Yankees una new era originalísima, claro está es hermosa un presente de mi difunto hermano Fernando Romero que no está conmigo pero eso lo compartiré en algún otro video tal vez le muestro su colección de gorras que son new era son hermosas también pero dando un segundo para poder seguir en este tipo de monólogo algo nunca antes visto la verdad porque todos están acostumbrados a aquella resolución exagerada aquellos diálogos bonitos y que entran payasadas y que dicen acá y que aparecen cosas allá y todo esto pero es demasiada mierda y al final no traen nada yo mejor voy a seguir hablando y tratar de seguir desarrollando los temas y poco a poco voy a encontrar mi estilo en este gran estilo que quiero hacer en mi vida en mi canal algo que solo yo pueda o sea que esto de hablar en vivo y platicarles de un solo es complejo y muy difícil para una persona que nunca lo ha hecho si lo van a intentar háganlo pongan en un teléfono y se van a dar cuenta que es bien bien difícil dan un poco de nervios pero yo no pienso que estoy hablándole a un montón de gente la verdad estoy pensando que me hablo a mí mismo y que después voy a verme y si me gusta pues lo publico si no no lo publico muchos videos que he creado nunca los he publicado mucho contenido que he creado musicalmente no lo he compartido tengo muchas letras escritas en mi computadora y en servidores y en mis correos sobre historias bonitas tengo una historia de Olivia es una muchacha que viaja en una bicicleta y va a visitar a un viejo que vive en un antiguo museo y que ella le lleva sus víveres y en un barril ella le deja él le deja el dinero para pagar todo lo que ella hizo del mandado y agarra aparte también le deja unas conservas que le gusta que las hace y pues él vive con unos gatos pero ya no se aventura mucho a entrar al teatro ese porque le da un poco de temor pero si le gusta jugar en la parte más iluminada cuando está el sol que es la parte principal del teatro el teatro está tapado por cada silla está tapada con un mantel diferente y este teatro parece que estuviera lleno de personas pero no hay nadie el hecho es que estoy haciendo una historia corta ahorita se las estoy compartiendo y la chica Olivia anda en su bicicleta camina por el pueblo siempre feliz el anciano vive solo y ermitaño en su teatro escondiendo una gran verdad que en su sótano pues hay algo impresionante que es una muñeca una muñeca que tiene vida propia una muñeca que es de una estatura casi humana y que se mueve sola y actúa y platica pero esto solo lo hace frente a un espejo y solo él lo ha visto entonces la mantiene en el teatro estoy por ahí por la historia todavía no no llego a congeniar mucho de los cabos que lleva y bueno dice que mantenga la cámara sin moverse para tomar una foto en ambiente oscuro bueno vamos a probar mi foto y bueno que es lo importante de la historia y que cuenta pues déjeme decirle que voy desarrollándolo eso lo de la muñeca que se mueve y habla pues es algo que quise hacer para unirlo con lo de Marlott y la mujer que era inmortal y eso pero no sé son historias diferentes pero si me gustaría unirlas todas mis historias si algún día publico mi libro bueno este video va a quedar como prueba de que yo les dije que un día me voy a publicar aún no lo he hecho profesionalmente tengo música publicada en Spotify pueden escucharlo potencia escrita de KRS letras y el beat beat of silence el beat del silencio beat of silence bueno pongan KRS KRS letras en Spotify y me van a encontrar y ahí pueden escucharme también podrían descargarla de cualquier tienda es un arreglo que hice y bueno no suena tan mal a mí me gustó la verdad y lo hice solo y suena como lo que quería ser una sinfonía hip hop pero la Amuse no me dejó publicarlo como sinfonía hip hop le quería poner pero no me dejaron porque me dijeron de que no podíamos usar nombres que o sea no podía poner música para yoga música de gaf y como estaba cantando como hip hop bueno y en una de las tiendas online me pusieron la canción en pop bueno y yo lo que quería era medio tener un corito y que fuera pegajoso porque a mí lo que me gusta es contar historias y rapear y reto 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 plaf 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 soy tal y aquí estoy como un monigote que no se mueve como maniquí de escaparate con su poste de magnate pero bueno yo no a mí me gusta moverme y platicarles no sé esta luz no está tan mal pero podría estar mejor sí pero esto es lo que hay y bueno no pidan gusto si ustedes son escritores o les gusta esto de la lectura y escribir pues pueden escribirme aquí en mis comentarios o podemos platicar si quieren dejarme algún insulto pues pueden hacerlo también yo no borro claro que cuando son cosas así raciales y cosas que no contribuyen con la vida o demasiado grosero porque me levanto en la mañana y miro algún comentario de que oye tú estúpido porque llevas a tu perro a que orine las llantas de un carro o sea el animal no me doy cuenta voy grabando y levanta la patita y echa dos gotitas de orin en tal vez un rin de un carro que es de algún millonario de esta colonia que a este no le interesa para nada lo que haga mi perro y tú que estás allá al otro lado con tu teléfono frustrado me escribes esa estupidez y yo la leo en la mañana y pues créanme que ahí sí yo quedo como what the fuck que pasa pues o sea en vez de levantarse a comer este tipo viene y me escribe tontera y son personas que critican a los animal lovers y son personas que critican a las personas que queremos la naturaleza y los animales y no tienen ni una sola mascota entonces no saben nada solo hablan basofia mi vocabulario si lo modularé les pido disculpas que a veces diga algunas palabras pero en este español se necesitan todos los diálogos que tenemos para poder transmitir las ideas que en esta cabeza rompen bueno tomando un poco de tiempo y respirando después de 22 minutos 44 seguidos hablando les voy a contar sobre lo más importante que deberían de hacer primero ustedes tienen que ver lo que a ustedes les apasiona y les gusta y eso alimentar sus vidas cada vez más aunque hay personas que se burlan se ríen y dicen ay para que haces eso eso es inútil eso no tiene nada que ver pero créanme que a veces las cosas más simples e inútiles y las cosas más diminutas son aquellas cosas que hacen que a otras personas hagan grandes y enormes cosas no les voy a dar ejemplos porque yo creo que si ven alrededor en su vida o ven adentro de ustedes se van a dar cuenta que hay muchas personas que hacen diminutas cosas que son maravillosas para todos entonces una risa un comentario o un te quiero o una buena comida de vez en cuando pues también alegra el alma les recomiendo de que si miran a alguien tóxico que no le gusta en las redes sociales pues lo borren no lo sigan no se enmarguen la vida yo la otra vez yo seguía un youtuber que hace noticias de playstation a mi me gusta jugar el playstation me gusta las consolas de los videojuegos desde pequeño pues hemos tenido siempre gran colección de videojuegos y mis amigos son personas que se dedican a hackear consolas y se meten en ese mundo y bueno al fin y al cabo que me termina pasando tal vez un disco duro o una usb o un montón de cd con toda la colección de lo que hay en el momento o una colección muy vasta de los juegos que son importantes y que debería probar entonces siempre probé y siempre jugué mucho pero cuando hay demasiado le ponemos muy poca importancia a lo que es o sea cuando hay mucho 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 no no lo podemos disfrutar no podemos abarcarlo todo es como tener una biblioteca con todos los buenos bestsellers de la tierra escritos por los mejores escritores o todas las meras películas buenas si tú tienes colección de películas me imagino que no bueno es que si la tienes si tienes una gran colección de películas me entiendes a lo que yo te digo aunque tú quieras aunque seas muy fanático de ellas no las ves no las ves siempre y no las ves todos los días entonces no te puedes disfrutar cuando tienes mucho no puedes disfrutarlo recomiendo también de que tengan cosas que son importantes no tengan 20 pares de calcetas que no usan solo tengan lo que utiliza más con esto de la pandemia vino a darnos un revés de como seres humanos que consumimos muchas cosas que no necesitamos y hacemos cosas que no ocupamos y nos llevamos con personas que no nos aportan nada y bueno en fin pero ese es otro tema vamos a hablar también de consejos personales de autosuperación de cómo poder enfrentar algunos miedos que todos tenemos yo quiero ser una persona que tal vez vaya no voy a sacarme dinero de mi bolsa porque la verdad también hago el esfuerzo como ustedes día tras día de buscar la manera de cómo sobrevivir en este mundo pero les quiero decir que si con mi contenido o con mi voz o mis palabras encuentran un amigo o un pilar o un faro de luz pues suscríbanse ya saben y denme ahí un like y síganme con la campana porque yo trataré de estar siempre sobrio en mi en mi en mi pedestal y en mi escenario para publicarles contenido y creo yo que como antes se hacían grandes transmisiones que viene el gran artista que se montan aquel gran escenario y que los domingos como siempre el domingo digamos y que se usaba un satélite bueno ahora nosotros los youtubers podemos grabarnos con una cámara en una resolución de cine sin las dos rayas no sé y ponerlas después y poder verlos para los que editan videos un comentario cuando hagan la resolución de cine si quieren que les vea el video como cine háganlo no pongan esa raya png negra de abajo o sea no pongan un png o esas líneas negras porque cuando se miren en una resolución más grande o un tele más grande el video queda un cuadrado en medio que se ve horrible se los digo ya me ha pasado puse las dos rayas negras artificialmente no que la consola o el dispositivo lo genere sino que se las puse artificialmente y cuando lo mire en una pantalla de resolución más grande a esa o sea vi un cuadrado en medio de mi video y todo ahí me gusta la computación sé manejar los dos sistemas más robustos del planeta que es Windows y Mac también puedo utilizar todos los sistemas de diseño gráfico soy un perseguidor de conocimientos en eso si ustedes tienen algún proyecto o algo que quieran que yo les ayude pues puedo darle mi ayuda profesional o también una ayuda dependiendo como un amigo o algo que me interese que sea importante yo quería no sé si me llegarán hasta aquí hacer un grupo de todas las mentes brillantes que miren esta que miren mi canal o que existan o que si ustedes conocen alguna persona que tiene un coeficiente un poquito fuera de lo normal que ustedes ven que es un artista muy bueno pintando que es una persona que escribe muy bien o personas que son intelectualmente avanzadas pues me los hagan llegar y que vean mi contenido bueno se nos harán y criticarán algunas cosas pero si son muy inteligentes entenderán lo que les quiero decir y que es formar tal vez una alianza con las mentes brillantes de este planeta para crear algo importante bueno pero después dejando de soñar y dejando todo atrás siento mucho toda la pérdida de la gente que que ha afrontado esta pandemia es un tema que es difícil de tocar y que no se puede bromear tampoco ni decir chistes malos porque es algo muy serio creo yo que el coronavirus vino a cambiar la forma de pensar de los seres humanos en este mundo y en esta era tan tecnológica hay algo que me preocupa sobre el coronavirus no es en sí de que la enfermedad no tenga cura o sí porque la enfermedad va a disminuir cada vez va a disminuir y va a dar menos fuerza porque van a llegar organismos que van a poder contra él y no se va a repartir más y bueno es es inherente que también extingamos al zarcordos como hemos extinguido a a cualquier especie en este planeta hay un tema que me ha llamado la atención que que porque la humanidad en cinco mil años de historia pues no había creado tecnología como la que tenemos ahorita en estos últimos cien años de historia digo cien años tomando en cuenta desde los mil novecientos para acá porque si ustedes ven en los mil ochocientos aún se andaba en carreta aún había candil es más la la creo yo que hay una historia que cuentan de que la patente en Estados Unidos dijeron pues ya no se va a inventar nada más la patente de la la oficina de patentes cierra porque ya lo inventado ya está inventado ya no van a inventar una o sea que pueden hacerlo pues entonces no entendían el mundo digital que venía y todos los avances tecnológicos que tenemos ahora y ahí está el gran tema que yo les quería tocar el punto que les quería decir de que hemos confiado tanto nuestro conocimiento a la tecnología que si algún día nosotros logramos digitalizar todo hablando de todo es la música digitalizar las letras de canciones las letras de de los libros digitalizar todas las biblias digitalizar todo el contenido es muy peligroso porque lo podríamos perder podríamos perder todo el contenido humano todo lo que es un legado como cuando han hecho quemas de libros en las iglesias de materiales que no porque se ha perdido mucho mucho contenido importante de las personas que son pensadores que han estado en otro tiempo que no han tenido tanta basofia o basura alrededor y que se han concentrado en hacer alguna sola cosa por ejemplo un ejemplo podría ser el calendario maya los mayas con su precisión pudieron estudiar las estrellas con una gran determinación que es exagerado hasta con dos mil años de de avance aún siguen siendo perfectos entonces esas son las cosas que se han perdido los seres humanos no son estúpidos son personas inteligentes que concentrados en un solo tema crean cosas maravillosas entonces ustedes no se rindan a la primera nunca se vayan a rendir si alguien les dice que algo está malo y ustedes creen que sí lo está o que puede corregirse pues inténtenlo de nuevo créanme en todo en la primera no se pone nunca van a poder a la primera porque siempre hay cosas que mejorar y si lo logran pues son las lumbreras de este mundo y las lumbreras amigos caen mal todos saben lo todo lumbreras que hagan las cosas muy bien de entrada caen mal a nadie le gusta no se porque es pero así es vale un ejemplo hacen un torneo de algo y hay que meter la pelota en un círculo bien difícil y bueno y ahí tenés 100 personas y el premio va a ser de tanto y pones al primero que lo hace y viene y la mete o sea es horrible pues a nadie le va a gustar el juego ni nada aunque intenten los demás y miren que de los 100 los 99 no la pudieron meter pero él sí entonces son cosas así que de los 100